El ingreso promedio anual de 1% de los mexicanos más acaudalados es 141 veces mayor que el que percibe la mitad de la población que se encuentra entre la parte media y baja de la pirámide, brecha que convierte al país en uno de los más desiguales del mundo, refiere el reporte mundial sobre la desigualdad 2022, que recoge una investigación de cuatro años en la que participaron más de un centenar de especialistas, entre ellos el economista francés Thomas Piketty. La desigualdad de ingresos en México ha sido extrema a lo largo del siglo pasado y el actual, estableció el reporte publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que busca rastrear los desequilibrios de ingreso y de riqueza en el mundo. El ingreso anual promedio de 10% de la población mexicana más rica es 30 veces superior al de la mitad de la población que se ubica en la parte media y baja de la pirámide. Este panorama se vuelve más crudo si se toma en cuenta que el 1% más rico obtiene anualmente 141 veces el promedio de la mitad de los mexicanos, revela el estudio. El informe también da cuenta de los ingresos y riqueza de la población global, encontrando un gran desequilibrio entre los que más tienen y los que menos, el cual se ha hecho aún más marcado por la pandemia. A escala global, la mitad más pobre de la población mundial posee apenas 2% del total de la riqueza. En contraste, 10% más rico acapara 70%. África y América Latina son las regiones donde se observa la mayor desigualdad.